Dina Boluarte hizo también una maniobra política comunicacional. Su proyecto de adelanto de elección pone las elecciones en más de un año. Esta propuesta ha sido vivida como una burla, como una bofetada por la gente que está marchando. Entonces, para eso, efectivamente, el Congreso, en realidad, tiene que aprobar un proyecto de ley que modifica la Constitución para poder adelantar las elecciones. Pero, en realidad, la propuesta incluso de Dina Boluarte está rechazada por las calles. La gente no quiere elección en un año y medio, en un año quieren elecciones ya, con nuevas reglas de juego. Es decir, la posibilidad de inscribir nuevos partidos de forma ágil. Porque ese es un problema, es un problema muy fuerte en el Perú, que están restringidos la oferta política.